Hola, este clip de audio llega gracias a tu microprograma favorito, Abremos Sin Vergüenza, del proyecto Nuevas Regres de Plan International Perú en alianza con Cotex. El tema de hoy es la salud menstrual. La salud menstrual implica que las niñas y adolescentes tengan acceso a una educación en la cual puedan conocer información importante sobre la menstruación y reconocer el impacto que tiene el periodo menstrual en las emociones y los cambios físicos que se van experimentando. Otras condiciones necesarias para la salud menstrual son, por ejemplo, contar con espacios en casa y en la escuela en los cuales se pueda hablar con normalidad sobre la menstruación y donde se cuente con baños con instalaciones seguras para proteger la privacidad. Asimismo, informarnos de las prácticas de autocuidado menstrual para conocer cómo cuidar el cuerpo y protegerlo. Por otro lado, es importante involucrar a los hombres en el tema para generar entornos libres de acoso y burlas sobre el periodo menstrual. Ellos pueden contribuir mostrando empatía y respeto. En ese sentido, hablar sobre la salud menstrual es referirnos al estado de bienestar completo, tanto físico, mental, emocional y social, para que las niñas y las adolescentes crezcan empoderadas y seguras con el funcionamiento natural en sus cuerpos, libres de miedos y vergüenza. Recuerda que puedes escuchar este episodio completo y otros más en el YouTube de Plan Internacional Perú. Puedes encontrarlos buscando microprograma radial Habremos Sinvergüenza. Juntas y juntos por una salud menstrual informada, libre de miedos y prejuicios. ¡Hasta pronto!